Bueno, Rodolfo, cuéntame por favor, préstame sus ojitas, cuéntame por favor, ¿cómo ve que ha cambiado Ale? Porque me dice que está muy cambiada. Sí, pero muy mejorada, ya en un tiempo no sé qué se debió, bueno, problemas que tuvimos, familia, siento que le afectó mucho, pero... ¿Antes qué hacía y ahora en qué mejoró? Bueno, se le está yendo el miedo, el pánico, la inseguridad. ¿Se la ve más segura? Ya la veo más certera de ella misma, más decidida, dependía mucho de nosotros a su edad. Hubo tiempo que le daba un pánico tremendo y todo eso. ¿A qué le daban miedo? Vivimos en una casa en México que había, pues, como dicen, tres espíritus. ¿La espantaban en esa casa o qué? De ahí empezó a cambiar todo, estaba chica ella y eso. Yo, bueno, en una ocasión durmiendo, llegué a ver a esa persona, una silueta. ¿Una silueta? ¿Vieron? Sí, bueno, yo la vi en la noche. Deduje que ahí se había muerto un joven, hijo de los dueños. Y, pues, no sé, le platicé a mi esposa, dijo, pasó esto la noche, así, así, o sea. Mejor que se vaya a quedar con mi mamá, con su abuelita de ella. ¿Y ella siempre tenía miedo? Sí, insegura y todo eso, conmoída, distraída. Y se fue allá, a vivir con, bueno, a dormir. Y después nos fuimos nosotros. Se pasó el miedo, se pasó el miedo. ¿Su sesión fue hace cuántos meses, recuerda? ¿De quién? ¿De Ale? ¿De su hija? ¿Cómo? Noviembre, creo, diciembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Hace cuatro meses. Por ahí. Entonces, ¿la ve más segura? Sí, ya más en el trabajo. La misma inseguridad en cuestión de trabajo. Todavía que la lleve a uno, como una niña. Ok, ya es más independiente. Ah, ya es más independiente. Ya se va a ella, que, oye, que me regañan. Y, pues, son cosas del trabajo, hija, a mí también me regañan. Pero tenemos que tratar de... Entonces, ¿es más segura, tiene menos miedo? Menos miedo ya no tiene. Ya no tiene. Porque no se podría quedar sola. Tampoco se podía quedar sola. Hubo un tiempo que se dormía en la recámara con nosotros. ¿A esta edad? A esta edad. ¿A los 20 qué? Se hizo. En los 26 años, del miedo que tenía. Pero, bueno, ya no, ya no, se queda solita. Ay, qué pena, ¿verdad? A veces yo en las noches, mi esposa trabaja, y yo en las noches, a veces, salgo tarde, o tengo que velar trabajando, y... Pero no le aviso, realmente, este... Pero ya no, ya es el tiempo. Y ella se queda sola. Ya llego y la veo trabajando, ya se durmió, algo. Pero ya no, ya no... ¿Qué cambios positivos ha tenido? Aparte de eso. Pues, de entrada, para mí, lo que me preocupaba era su inseguridad y su miedo. El miedo ya creo que ya lo desechó. La inseguridad, pues, digo, es que mejor te prepares, más segura vas a estar de ti mismo. ¿Qué pasó con el supuesto síndrome de obsesivo-compulsivo? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo es ese? Que se lavaba las manos muchas veces, que tenía rituales, que... ¿Cómo? Ya también, ya no. Ya no la he visto así, que se cepillaba y se tardaba un montón de cepillar, las manos, las manos, las manos, las manos, oye, se lleva diez minutos de lavarse las manos. No, todo eso también ya está. ¿Ya pasó? El baño siempre ha sido tardado para bañarse. Y de última hora, bueno, eso, muy floja, sí, pero siento que no es tanto eso. Lo otro es lo que más me preocupaba. Lo otro me preocupaba. Y es lo que ya bastante... Ya estamos, ya, mucho, muy mejorado. ¿Se siente contento con el cambio de su vida? La verdad sí, la verdad sí, porque me preocupaba bastante, bueno, todo el tiempo va a tener ese miedo, ese pánico, eso. No, 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 ahora ya es otro, ya es otro. ¿Quién la llevó a México? ¿Usted o su esposa? Mi esposa. ¿Sí, verdad? Sí, como que la recuerdo. Yo fui con ella por allá, por el periférico. Sí, cuando dimos una plática. Sí.